Hace mucho tiempo era muy común escuchar por nuestra casa Afilo los cuchillos, tijeras Pero en la actualidad es algo que ya quedó solo en recuerdos Carlin Mendoza, un señor de 38 años, oriundo de la provincia de Manaví Dedicado a un oficio que se está extinguiendo Y nos cuenta cómo llegó a ser afilador de cuchillos En busca de trabajo Y como no había trabajo me dediqué a ese trabajo No, porque a mí me favorece, es buen trabajo para aquí Sí me da cualquier cosa Carlin sale a su oficina, como él le dice Desde muy temprano para ponerse a trabajar De aquí estamos desde las seis y media de la mañana Hasta la una es mínimo ¿Y los fines de semana? Eso sí, hasta las dos de la tarde, nos quedan dos, tres de la tarde Porque ahí es más bueno Los días de sábado y domingo, para qué es más bueno el trabajo Alrededor de unos 60 cuchillos Con el paso del tiempo Se ha ido modernizando Dejó el carrito a un lado por una máquina más portable Y no solo son cuchillos los que afila Adicional nos dice que algunos de sus colegas ya son muy mayores Que por cuestiones de edad y salud Han dejado de lado el oficio Cuchillos, tijeras, machetes Tijeras de apodar Y ya Como va avanzando el tiempo Van cambiando Pues mire, ya casi ya no se ven esos jarritos Sino que se ven así nomás La mayoría también se ha ido a otro lado Otros están por machar La esmeralda Un hombre que lo mantiene en los cuchillos Las tijeras y machetes Que a lo largo del tiempo Le han dado lo poco que tiene Pero lo más importante Es que vive contento Y espera que la profesión No muera